Tengo la guasa caca, ey Esas que andan buscando que si tú las pruebas rebatas Las que te encantan, guata que guata Las guasa caca, ey Esas que tanto desean pero no cualquiera remata Las que te encantan, guata que guata Mata, tú quieres esa carita que delata Cuando llego al party tú se gata Pero me voy de aquí si nos ponen bachata Que yo tengo la actitud, a esto le pongo cachú Pico como Pikachu Siempre huela jacuzzi, leona en un capuzzi Dice que a todo se atreve, va, hasta que lo apruebe Sabe aquí, chúpalo como se debe, bebé Ay, yo sé que tú puedes, yeah Saca, resaca, tengo la paca, la paca Ninguna me apaca, paca Si la pruebas la maca, la maca, caca Saca, resaca, tengo la paca, la paca Ninguna me apaca, paca Si la pruebas la maca, la maca, caca Dejo la guasa caca, ey Esas que andan buscando que si tú la pruebas rebata Ah, eh Las que te encantan, guata que guata La guasa caca, ey Esas que tanto desean pero no cualquiera remata Ah, eh Las que te encantan, guata que guata Baza, co, 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 co Baza, co, 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 co Co, co Baza, co, co, co boo Oh, no, eh, eh, la Gabi, eh Timbalo, Giorgio y Miliano, eh Esto es Magi Nation, eh Tú sabes que lo matamos, eh Porque tenemos el sazón, eh